Hola a todos, bienvenidos al canal un día más. Primero de todo, como siempre, daros las gracias por volver. Y si eres nuevo, ya sabes, suscríbete en el botoncito rojo. Y lo que os traigo hoy es este tutorial de maquillaje, que es para estas fiestas, ya sea para navidades, para nochebuena, que no sé si estará en el canal, creo que no, porque hoy es viernes por la noche y mañana es nochebuena, así que me parece que no va a estar, pero bueno. O para fin de año, que ahí seguro que está. Pues este maquillaje es eso, pues es un maquillaje de fiestas bastante atrevido para chicas que se atrevan con mucho glitter, con mucha purpurina, y todo lo demás es bastante natural y sencillo, pero donde destacamos esto es mucho los ojos, porque es un maquillaje con tonos negros muy rasgados y con plata. Así que como el último que hice fue de un maquillaje bastante tonos dorados, porque era el de Suchar, quería traeros una contraposición totalmente distinta, así que os he hecho este que es en negro y dorado. Y nada, ya sabéis, si os gusta lo que veis, os gusta el contenido, suscribirse al canal, dedito arriba, comentar, porque la verdad que vuestros comentarios me gustan muchísimo leerlos, las que me comentáis, y seguirme en todas las redes sociales para que seamos amiguitas y veamos cositas la una de la otra. Así que... De Garnier, que me va genial. También voy a usar mi prebase para los párpados, que como sabéis siempre uso esta de Mary Kay, la tengo de hace bastantes años y me va muy bien, y la verdad es que se me está acabando y no sé cuál voy a comprarme, recomendarme algo. Voy a usar también la paleta de Chamalion, que ya sabéis que estoy enamorada desde que me la compré. Voy a usar un tono primero nacarado rosa para hacer la transición, y encima voy a poner un tono gris mate, que también viene en esta paleta, que por cierto, si no has visto lo que me parece y como pigmenta, mira aquí arriba, que te va a aparecer en ese redondolito de la esquina. Y también voy a usar una sombra de ojos negra, esta en concreto es de Grimas, es el tono 101 y es un negro muy, muy negro. Lo vamos a ir poniendo en la esquina de fuera y lo vamos a ir alargando, y vamos a ir poniendo muchísima más cantidad para que sea muy, muy negro y que sea el ojo muy marcado. También lo ponemos en la parte inferior y ahora con mi agua micelar de Garnier también. Y un bastoncillo lo que voy a hacer es ir retirando el producto que me ha quedado en el párpado móvil y lo que hago es aplicarme otra vez la prebase. La forma que le vamos a dar a eliminarlo, es eliminarlo, perdona, es una forma de circulito. Ahora lo que voy a coger es la sombra de ojos plata de la VH Cosmetic Point Pilot, que me gusta muchísimo, que por cierto, si tampoco has visto que me parece, aquí también te va a aparecer en esa esquina de aquí de arriba. Y la vamos a ir poniendo en todo el párpado y como veis queda un semicírculo bastante bonito. Y también lo ponemos en la parte de abajo de las pestañas, pero sin que te entre en el ojo como me ha pasado a mí. Retocamos esa sombra negra para que sea también mucho más potente y no haga ese corte que es el Couture Gaze, que también vamos a hacer ahora y lo vamos a resaltar un poquito más. También con la Chamalion vamos a coger el tono primero, que es el número uno de sombra, y es un tono blanco nacarado muy bonito, que es perfecto para iluminar la zona del huesecito de la ceja. Cogemos mi queridísima paleta de litre prensado que me hice yo misma, que sí, tengo pendiente de deciros cómo me la hice, pero es que no doy abasto, y lo ponemos encima de todo esa sombra de ojos plata que habíamos puesto de base anteriormente. También vamos a coger este liner, deciros que no os puedo decir lo que me costó, sé que me costó baratísimo, pero es que este liner tiene alrededor de 5 años. Y es que nunca me lo he puesto mucho porque no me pigmentaba suficiente, porque yo no hacía maquillaje de este tipo, y no sé, ahora que estoy haciendo maquillaje muy diva glam, por así decirlo, creo que me viene genial y le voy a dar muchísimo uso. Pero es que ya no está en el mercado, así que tampoco, solamente decirlo que es de essence. También ponemos la parte de abajo de las pestañas para también iluminar, y con esto hacemos pues el cool click tanto abajo como arriba. Aplicamos nuestra base de maquillaje, esta es la B4 de Grimas, que ya sabéis que me queda un pelín clara, pero como después pongo todos los tonos matizados y demás, siempre me sube un poquito el tono. Me hago la profundidad de pestañas, que es solamente dar negro en la parte de las pestañas muy rasgadito, sin hacer liner siquiera, porque ya tengo todo lo negro de la sombra. Y ya sabéis que yo nunca me pinto la waterline, la línea de agua de negro, pero es que este maquillaje creo que lo requería para hacer el ojo mucho más bonito, mucho más rasgado, y un rollo mucho más rockero, por así decirlo. Hacemos nuestra ceja, y como ya sabéis siempre uso mi cremita de ceja, que es realmente un graso, que es de Grimas también, y es el tono 1001, que es un marrón oscuro que adoro. Voy a matizar toda la piel, porque la base de maquillaje que llevo es bastante grasa, es el tono amarillito, también de los polvos de Grimas, que son súper finos y van genial. Y ahora lo que estoy usando es también la paleta de BH Cosmetics, la Modern Made 28 Colores, que también os hablo de ella en este vídeo, en el anterior que os puse ante la esquinita, y deciros que os lo estoy mostrando, que me contorneo el rostro con esta, que trae un marrón grisáceo, que va genial para contornear, y lo que realmente os quería decir es que no necesitáis tantos productos realmente para maquillar, sino que tener varias sombras versátiles que os dan para hacer muchísimas cosas, como puede ser esta paleta. Una vez que ya lo he contorneado todo, lo que hago primero me retiro el polvo blanco con esta brocha tan gordita, que me usa muchísimo, primero a toquecitos, y después ya lo que voy haciendo es difuminando, difumino entre los polvitos estos amarillitos, y también los polvos, bueno, los polvos más que nada, la sombra, esta marrón grisácea que me he echado, y así de esta manera, el contorneado es perfecto, la piel se ve súper fina, súper bonita, y no se nota muy oscura. Ahora lo que voy a hacer es aplicarme también el colorete, esta es de la paleta Sugar and Spice de Make a Revolution, y ahora me aplico el iluminador, que me aplico el más amarillito, realmente no acuerdo qué nombre es, pero ya sabéis que esta es de That Glow, y queda súper bonito, me lo pongo en la parte de arriba del pómulo, en la parte de los labios, os lo recomiendo que lo pongáis porque da un aspecto increíble, también me lo pongo en la parte de la nariz un poco, y la parte de la frente, pero sin llegar a poner mucho para que no parezca que hay sudor. Lo que hacemos es rizamos las pestañas, primero para abajo y luego para arriba. Deciros que para este maquillaje no llevo pestañas postizas, sino que llevo muchas, muchas capas de esta máscara de pestañas de Evelyn Cosmetic, que ya os hablé de ella en el vídeo de 10 por menos de 10, que también os dejo aquí arriba, y este es el look, cómo queda. Espero que os guste, si os gusta ya sabéis, dedito arriba, suscribirse al canal, y seguirme en todas las redes sociales. Mirad mis últimos vídeos, abajo te los pongo en la página de la descripción, como ya sabéis te han aparecido también en la esquinita de arriba superior, y nada, espero que os guste.